¿Qué determinaron los clubes de Nacional Berra, Mitá? Bueno, lo que dice bien ahí el graf, pararon la B Nacional. Los representantes de esa categoría resolvieron no jugar la fecha pactada para este fin de semana y comenzaron un paro por el incumplimiento del acuerdo económico que habían establecido con la comisión normalizadora a fines de agosto. Ahí lo vemos a Armando Pérez, que se había manifestado incluso desde Brasil. Recordemos que estuvo jugando ahora su club belgrano. Allí por la copa y había dicho que iba a estar todo bien. Bueno, malas noticias. Habían dicho que entre hoy y el lunes estaría el dinero depositado por la cuota correspondiente a septiembre. Bueno, no está. Así que de esta manera es que la sexta fecha no la van a jugar como está pactada. Si bien la B Nacional va a ser la única categoría del ascenso que no va a tener actividad este fin de semana, las restantes divisionales apoyan la moción del paro y si bien no se unirán en esta ocasión, estarán a disposición, ojo, ojo, para la próxima fecha si es que las condiciones no cambian. Y atención, Adri, esto también, ¿eh? Tengamos en cuenta lo siguiente. Ojo con la primera A, ¿eh? Ojo. Si se pliega. Exactamente. Ojo con la primera A, ¿eh?